La Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Salud, realizó entrega de insumos biomédicos para el fortalecimiento de los centros de salud de la empresa social del Estado. Al respecto, se refirió el secretario de Salud, Harold Durán. Hemos hecho una importante inversión en materia de unidades odontológicas, de unidades para el fortalecimiento del laboratorio, como centrífugas, microscopios. Hemos también fortalecido y hemos escuchado al personal, al talento humano en salud, por ello trajimos unos nuevos conendoscopios, trajimos también unos nuevos tensiómetros. Y por supuesto, pensando en la primera infancia, en la niñez, en esas vicisitudes alimentarias que hemos visto, hemos renovado por completo los infantómetros, los tallímetros, los pesos, para poder tener de manera concertada y de manera adecuada los pesos reales de los niños y poder enviar los tratamientos oportunos. Esmeralda Otero, gerente de la empresa social del Estado Barranca Bermeja, señaló la importancia de esta entrega de dotación integral, que beneficiará a más de 62.000 usuarios que son atendidos a través de los diferentes centros de salud de la S. Son de suma importancia para la S. Barranca Bermeja y para el funcionamiento de los centros de salud, ya que tanto los equipos biomédicos como los elementos de protección personal son utilizados para la prestación de los servicios hacia los usuarios, con seguridad, al mismo tiempo son equipos de tecnología de punta, en los cuales permitirá renovar aquellos equipos que ya se encuentran obsoletos y por su vida útil requieren ser cambiados. Alrededor de 62.000 usuarios en estos momentos se encuentran contratados para ser atendidos en los diferentes centros de salud de la S. Barranca Bermeja, tanto del área urbana como del área rural. Además de los equipos biomédicos, se realizó entrega de dotación de elementos de protección personal. Esta jornada se llevó a cabo en presencia del alcalde distrital Alfonso Elhach en el Centro de Salud El Danubio.